Ya no se sienten La boda la celebraba en el rancho del Coyote La boda la celebraba en la selva del Coyote Ahí estaban los guajolotes Estaban mis necesotes Estaban los borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el güey Tlacoche Que sería la panza Con un hurraca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Y ya estaban en el estrado cuando llegó el tecolote Cantaban en el estrado cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un alfaro, rodado pero comprado Comprado con su dinero Se está secuendo el sombrero Se está secuendo el sombrero Y dijo a su compañero Le dijo, le dijo, ya se la sabe Hoy se casó el güey Tlacoche Vueltecita Vueltecita Con la misma hurraca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y como no nos invitaron Barrios estaban muy buenos Como no nos invitaron Barrios estaban muy buenos Abajo de un patiocito Había unos correcaminos Arriba de una piedrota Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Vuelta a 360 grados Nuevamente dice Hoy se casó el güey Tlacoche Agárrese con lo que esté acá Aunque no se lleve Aunque sea la vecina chingadora Agárrele a la cintura Porque dice A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Hasta delante Corremos y la de atrás Se quedarán A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí pueden pasar La de adelante Corremos y la de atrás Se quedarán Y una mexicana Que fruta vendía Si huele a chabacán Melono sandía Una mexicana Que fruta vendía Si huele a chabacán Melono sandía Y que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Y los pajaritos cantan, la luna se levanta Los pajaritos cantan, la luna se levanta ¡Echo, tírala pa' arriba! ¡Tírala pa' arriba! ¡Tírala! 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 Será Melón, será Santía, será la vieja del otro día, 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 día ¡Ya! ¡Apláquense muchachillas! Hoy se casó el buen Tlacoccié ¡Eso! Con la misma urraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa La boda la celebraban, allá por la rumorosa ¡Eso! ¡La van a tumbar! ¡Cierro! ¡Fuía! 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 Hoy hasta la tiraron pa' arriba como la novia ¡Fuía! 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 Oh, 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 oh Chup, bolster Oh, 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 oh Atención todo el mundo Parseadito 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 Danza de los Diablos ¡Ea! ¡Eso! ¡Prima! ¡Ea! ¡Así Merito! ¡La Chiripiorca! Seguimos Paramos Seguimos Y el grito de las mujeres cabronas ¡Cabronas! ¡Eso! Y a mover la carrera Pero sensual ¡Mami! ¡Flo, flo, 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 flo! Todo el mundo con la mano arriba La mano arriba Cintura sola Dan media vuelta Un dulce al futuro No te canse ahora Esto solo empieza No me en la cabeza No saco duro La mano arriba Cintura sola Dan media vuelta No saco duro No te canse ahora Esto solo empieza No me en la cabeza No saco duro Echito como una locura Morena Ven a mi un gran ¡Catsu! Vamos a ficar paradu Una locura Morena Una locura Morena Ven a mi un gran imos Vamos a ficar paradu ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, oi, oi! ¡Oh, oh, oi, oi! ¡Eh, para quebrar! Futuro ¡Vamo' a danzar! ¡Oh, i, oi, oi! ¡ zag, oi, oi! ¡Eh, para quebrar! Futuro ¡Vamo' a danzar! Futuro ¡Oh, i, oi, oi! Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo A ver, vamos a repartir los globos Todo el mundo con el globo arriba, viendo para acá Viendo para acá todo el mundo Viendo para acá Vamos a llevar solo la mano del globo arriba Solo el globo arriba, eso Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Más rápido, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Palo de lina, lina, palo de lina Izquierda, derecha Palo de lina, 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 palo de lina Izquierda, derecha Palo de lina, 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 palo de lina Un paso izquierdo y un paso derecho Saltar, aplaudir, saltar, aplaudir Saltar, aplaudir, saltar, aplaudir Y ahora nos vamos poco a poco abajo Dani vente, abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Y ahora, repitan después de mi Todas repitan Vivan las madres Viva Sacualpan Vivan las madres Viva Sacualpan Y un rato su grito ¡Fiesta esa cuarta! ¡A toda madre! Los lomos de hasta allá atrás ¡Levátenlos! Y el grito hasta allá atrás ¡Uh! ¡La ola, la ola, la ola, la ola! ¡La ola! ¡La ola! ¡Uh! ¡La ola! ¡Llegó la disco móvil! ¡Atención Sacualpan! ¡La disco móvil! Audiosistemas Mase Y la S Y la S M Todo el mundo saltando ¡Saltando! 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 ¡Más alto! ¡Saltando! ¡Más arriba! ¡Saltando! 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 ¡Saltando sin parar! ¡Saltando! La noche La fiesta La disco móvil Una cerveza Y el grito de las tóxicas Y en Sacualpan Todo esto Todo esto Se va a descontrolar Todos haciendo un desmadre ¡Desmadre! 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 Con la cerveza ¡Desmadre! ¡Que llueva la cerveza! ¡Cosa! ¡Cerveza! 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 ¡Que llueva la cerveza! ¡Desmadre!